¿Y cuándo está ese? ¡Ah, la madre! ¡Si está 73 lucas! Entonces yo lo agarré en una superpromoción ¿De verdad lo compraste a 4 soles? Me lo compré recontra barato, creo que ese día estaba como 90% de descuento, ¿no chicos? Ni cagando, cuando bajes así me avisas Voy a ponerlo en... Le pongo en Whatsapp y he dicho ¡Vamos a buscar esto! ¡Ni pincho! No, a mí no me quita nada, si a mí me gustan estos juegos En Whatsapp lo he puesto En Whatsapp lo he puesto, le he dicho ¡Ay, vamos a comprar este juego! ¡Está en promoción! Le he dicho un millón de juegos que están en promoción ¡Nunca, leen! Y me lo puse a jugar con los subs No recuerdo No recuerdo yo, León Mira, mira Acá está, mira, mira, te voy a pasar Hasta encima me dejaron el visto A ver, a ver, a ver Tan mentiroso que eres, una persona totalmente Mentirosa Ahí pasa de batalla en esta mierda En nuestro grupo de Whatsapp ¡Vete a la imagen! ¡Vete a la imagen! Estaban 18 lucas Oye, Dari Es verdad Oye, Dari, digo Estaban 18 lucas Promoción Estaban baratazos ¡Miradazos! Y después tuvo que ir de nuevo El OE Después de Un mes Después de abajo Dale su ultimate Chul, le digo Y Dari Solamente pone Y quité Es que yo estoy bien colgado Es que no sé qué era Dime Es que Es algo que no reconocí Porque yo conozco Age of Empires Pero no Age of Mythos Y dije ¿Eres a los juegos de celular de miedo? Me ha cagado Pero tú me dices Pero ya ni más les digas León, ni más